Música Informe semanal del gobierno a sus mandantes Habitantes de 14 comunidades recibieron atención de salud Madres de familia, niños y niñas, adolescentes y personas de la tercera edad de 14 comunidades de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo en Esmeraldas se beneficiaron de la Brigada de Salud Itinerante ejecutada por la Empresa Nacional Minera conjuntamente con personal del Ministerio de Salud Como parte de la Política del Buen Vivir, la estatal minera promueve la responsabilidad social y el desarrollo en las áreas de influencia del proyecto Río Santiago A mí me parece excelente la idea que hayan venido a atender a toda la comunidad Este fue un espacio de interés público presentado por la Secretaría Nacional de Comunicación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video